Hola amigos, yo soy Alciras Rodríguez, ASBB Bikini Pro de la República Dominicana. Quiero mandarle un saludo grande a todos los seguidores de Ten Un Cuerpo 10, allá en España y toda Latinoamérica. Yo espero que hayan disfrutado de mi historia y los motivos a que luchen por su sueño y nunca, nunca, nunca se den por vencido. Será hasta una próxima ocasión. Un beso grande. Hasta luego. Gracias por ver el video.